Amigas, amigos, le dijeron lo que todos siempre hemos querido decirle en su cara a Luis Almagro. Señores y señores, un intervencionista, una persona que está manchada de color rojo de sus manos por todo lo sucedido en los pueblos latinoamericanos, específicamente en Venezuela y específicamente también en Bolivia en dos mil diecinueve. Se le pusieron al brinco, todo pasó en vivo y Almagro hasta perdió la cabeza, perdió el control ahí y pues ya se imaginan lo que trataron de hacer con aquella persona, con este joven de un video del cual vamos a ver en este en este su programa México es la noticia, pero no sin antes recordar que el presidente López Obrador ha señalado en más y una de en más de una ocasión a esta OEA que ha sido golpista, esta OEA que ha sido y ha servido únicamente a un solo país por lo que se propone su desaparición por un organismo parecido a la Unión Europea y ojo señores y señores que quien pudiera estar a cargo sería Marcelo Ebrard. En un momento más entramos con ese detalle, por lo pronto quiero que vea este video señores y señores de cómo se le pusieron al brinco, al magro. En Venezuela, tú, tú dared, tú dared, tú dared, tú dared to support the coup attempt that Juan Guaido ridiculously, outrageously tried to attempt and declare himself the president of Venezuela. What a lie! What a lie! The La mayoría de las personas en Venezuela nunca han escuchado de Juan Guaidó. Y aún así dicen que él es el presidente. Y aún así dicen que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Eso es un insulto, un insulto a la democracia y la sonrisa de la gente de Venezuela. ¿Cómo darías que te lo hiciera? Tú murieras a la gente de Bolivia. Tú murieras a la gente de Bolivia. Tú murieras a la gente de Venezuela. Tú murieras servir al jefe de la gente. Tú murieras a la gente de Venezuela. Y tú murieras a la gente de Venezuela. Y tú murieras a la gente de Venezuela hasta en tu meio. Y tú huid κون. Y tú son un partido que tú 은crande. Y tú tú eres nub Kaiser. Y tú no entier Old Tomтяkino y tú no entierrys. Pero no entierrys en新ión. No entierrys en la Unión Europea. No entierry a todo el mundo. Queremos Haití. ¡H spins los engensos a los defensores de México! Cuando se przekon... Ni clicas. ...en Argentina en Bolivia que fuertes señoras y señores así se vivió en la cumbre de las Américas pero bueno antes de iniciar con toda la información y los detalles de quien era esta persona quiero invitarlo a que se quede aquí a través de nuestro programa México es la noticia bienvenidos gracias por su apoyo un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan una emisión más aquí a través de México es la noticia mi nombre es Victoria Alpando y antes de iniciar te voy a pedir que me vives apretando la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y con eso apoyas a que sigamos creciendo las voces independientes la pregunta aquí es señoras y señores hizo bien esta persona en enfrentársele en ponerle en poner en evidencia en ponersele en frente y decirle en su cara todo a Luis Almagro póngamelo en los comentarios usted que piensa la OEA también debería desaparecer como lo propone el presidente López Obrador pues bueno déjeme decirle que el presidente López Obrador propone un organismo parecido al de la Unión Europea en donde un partido un partido perdón un país no sea el que esté mandando como actualmente todos sabemos que aunque la OEA se supone que no es así todos sabemos que está muy maineada muy maiceada y que Estados Unidos es el verdadero patrón y que todo lo quiere hacer en la democracia a su conveniencia señores y señores vamos a ver este video del presidente López Obrador en donde quiero continuar con ello que Marcelo Ebrard pudiera estar al frente de su organismo y también terminando este video le cuento le cuento quien era la persona que se le enfrentó a Almagro la propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea pero apegado a nuestra historia a nuestra realidad y a nuestras identidades en ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo no la callo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia es una gran tarea así lo declarado por el presidente López Obrador que sí en sí es una gran tarea que pudiera considerarse como una utopía pero que sí se puede conseguir ¿Quién era la persona? ¿Quién era el joven que aparece ahí inquepando a Luis Almagro? Este que estamos viendo acá en pantalla es este de acá pues esta persona forma parte de una organización que incluso la organización se bueno un partido el partido mismo se se posicionó al respecto y compartiendo el video señala en sus redes sociales obviamente está en inglés le pongo la traducción dice dile al mundo la verdad esa es la leyenda que ponen ¿por qué hicimos esto? conoce los crímenes de la OEA y Almagro específicamente en y te ponen un link en donde vienen diversos materiales de interferencia de por parte de la OEA intromesión en elecciones por parte de Estados Unidos Luis Guaidó perdón Juan Guaidó viene Venezuela viene Cuba vienen diferentes países diferentes archivos señoras y señores y además de ello viene dentro de este mismo tweet que comparten en donde asumen ellos las consecuencias y que fueron ellos quienes estuvieron presentes el PSL el partido es un partido socialista y de socialismo y liberación se llama el partido cree que el socialismo genuino debe de ser internacionalista en espíritu y consistentemente antiimperialista únete a nosotros eso es lo que comentó y eso es lo que se sabe hasta el momento sobre la persona que se encargó de decirle sus verdades a Luis Almagro que estaba intentando hablar de libertad de expresión cuando bueno dio a conocer este hecho por un reportero argentino y ojo que esta petición del presidente López Obrador ya fue vista inviable obviamente aquellos que están a favor de ese intervencionismo que ocurrió en Bolivia les cito la nota mire inviable propuesta de AMLO de deshacer la OEA ex embajador de Bolivia el ex embajador de Bolivia Jaime Pericio mencionó al respecto que con excepción de estos países que no fueron México como Nicaragua Venezuela y Bolivia no hay consenso para clausurar a la OEA e inaugurar una estructura de futuro incierto calificó de absurdo el planteamiento del presidente López Obrador debido a que la Unión Europea es una unión de democracias la base de su unidad es tener democracias es lo que señala al menos el ex embajador de Bolivia y ojo que Marcelo Ebrard pudiera estar encabezando a la OEA o al próximo organismo que se venga así es señoras y señores Marcelo Ebrard tendría a la OEA en la mira de su futuro político y como se sabe el canciller es uno de los nombres anotados o más mencionados en la sucesión presidencial dos mil veinticuatro en una disputa obviamente que es compleja y que qué bueno que hay personajes para competir como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y bueno también vemos la ascendencia de Adán Augusto por ejemplo por mencionar solo algunos ojo lo que dice aquí en la política online en Morena ya analizan la posibilidad que Ebrard continúe como canciller en un nuevo gobierno de la 4T o que fuera el jefe de la bancada del senado ambas no son consideradas por el entorno del actual canciller y señala y entre comillas aquí Ebrard tiene una muy buena relación con los demócratas de California entre los que se destaca la vicepresidenta Kamala Harris confía que esos contactos le abrirían paso hacia la OEA si queda afuera si se queda afuera de la carrera presidencial fuentes regionales revelaron a la política online que la OEA sería una salida por arriba en caso de no en caso de que no quieran darle la candidatura a la presidencia esto se suma a una rivalidad muy fuerte con Luis Almagro que mantiene de la época desde la época de Enrique Peña Nieto y se agudizó con la ofensiva de México contra el Uruguayo que coincidió con la conducción mexicana de la CELAC como instrumento alternativo de la OEA señoras y señores usted como ve la posibilidad cree que no se requiera ya el cambio de una de un organismo a otro en caso de que Marcel Ebrard sea el que encabece la OEA y que se pueda ir en unas vías democráticas como la que propone la cuarta transformación por una Latinoamérica unida una Latinoamérica fuerte una Latinoamérica que no nada más de voces a unos cuantos y a otros los excluya su opinión es la más importante yo la leo en los comentarios hasta aquí dejo el video del día de hoy no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba suscribiéndose y apretándole a la campanita mi nombre es Víctor Riyalpando esto fue México de la Noticia nos vemos en la siguiente siguiente